Estamos preparándonos con la limpieza en aulas para el regreso a clases. Esto dicho por Alejandro Vargas durante la ardua jornada de limpieza que inició en la Facultad de Arquitectura como parte del reto Mejora que busca reacondicionar los diferentes espacios de la Universidad Autónoma de Sinaloa para darles la bienvenida a los jóvenes que se incorporan y regresan en este nuevo ciclo escolar. La doctora Armida Llamas Estrada, directora de la Facultad, destacó que en este trabajo coordinado se encuentra participando no solo el personal de intendencia, sino que también se suman administrativos, docentes e incluso algunos alumnos, con la meta de unidos mejorar las instalaciones de la Casa Rosalina. Estamos organizándonos para hacer lo que es la jornada de limpieza de la facultad y aquí tenemos ya la preparación, si pueden ver, tenemos aquí una parte de los equipos que vamos a utilizar. De igual manera, Alfredo Sarmiento y Gabriel Soto, trabajadores que también participan en esta jornada, expresaron lo siguiente. Estamos aquí con los compañeros de intendencia apoyando la jornada de limpieza que estamos dando para darle la bienvenida a los nuevos inesperantes de esta generación. Con la ayuda de administrativos, docentes y todo, estamos llevando a cabo esta jornada de limpieza. Sin duda, este reto Mejora viene a optimizar aulas, oficinas, áreas recreativas y más, con el firme compromiso de cuidar los espacios de la máxima casa de estudios para el beneficio de una educación de calidad para los sinaloenses. Universidad Autónoma de Sinaloa